Sin duda el gladiador es uno de los mejores jugadores que ha salido de Venezuela en la historia, siempre destacando por su calidad y olfato goleador. En este video les voy a decir 10 curiosidades que quizás no sabían sobre Salomón Rondón. Comencemos. Nació en una popular zona de Caracas llamada Catia. Desde sus primeros años mostraría un talento impresionante para hacer deporte. Como era alto y expigado no solamente se le daba el fútbol, ya que también practicaba al básquet. Quienes lo vieron jugar dicen que tenía grandes condiciones para jugar a este deporte y era muy bueno. De hecho era el armador de su equipo y su máximo ídolo en el básquet siempre ha sido Michael Jordan. Como ya dije su máximo ídolo en el básquet era Michael Jordan. Por esto siempre lleva el dorsal 23 en su honor. Cuando Salomón jugaba en el Málaga, lo llegaron a comparar con el mítico delantero holandés Patrick Luyver. La llegada de Salomón a Europa no fue nada fácil, ésta estuvo ligada a muchos problemas. Sus derechos eran propiedad de sus padres, de ahí que el club español no tuviera necesidad alguna de dirigirse al Aragua Fútbol Club para ficharlo. El acuerdo con el agente del jugador, Juan Mata, fue total, y pese a la oposición fuerte del Aragua a dejarle salir, se daba un vacío jurídico en su contrato que propició su aterrizaje sin coste alguno, ya que dicho contrato carecía de legalidad porque fue rubricado por su padre cuando el jugador era menor de edad. Según las condiciones pactadas, el 35% de los derechos federativos corresponden a la Unión Deportiva Las Palmas. Para forzar su salida, llegó a punto de declararse en rebeldía con el Aragua. Finalmente, aunque dos equipos de Suiza, el RSC Anderlecht, un campeón brasileño y hasta la escuadra italiana como la Lazio siguieron su progresión, terminaría siendo a Las Palmas el que lograría hacerse con su ficha, con su interés desde hacía seis meses, la que se llevó al prometedor jugador venezolano, quedando por solucionar el problema de su transferencia internacional. Hace más de diez años, durante una cena, Salomón Rondón le dijo a su familia que quería dejar el octavo grado que por entonces cursaba porque quería dedicarse a ser futbolista. A su padre, un profesor de química, la comida se le atragantó y le advirtió a Salomón que ni se le ocurriera volver a decir algo así. Tres años más tarde sus padres, le dejaron mudarse a Maracay para jugar con el Aragua. La única condición era que debía terminar el bachillerato. Salomón cumplió. Quiero mandarle un saludo a estos dos suscriptores, gracias por siempre estar al tanto de mis vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!